¡Buenas! Estamos aquí para aprender a conseguir PHs infinitos, que bueno, no es PHs infinitos, sino que se consiguen tantos de una vez que lo haces un par de veces y eres rico. Vale, os voy a explicar cómo tenéis que tener un poco la equipación. Este es mi estilo. Hay por ahí otras formas y demás. Este es mi estilo. Vale. Bueno, Kimari no tiene el arma que realmente se debería tener, o sea, turbo PH, turbo en apuro, turbo triple y PH por 2. Bueno, sí, en verdad sí, es esto. El turbo en apuro sobra, pero bueno. Después tener todos autofénix, ¿vale? ¿Ves? Todos tienen autofénix y este tiene autoprisa. ¿Por qué? Porque a él le quitan 99.999. Ahora les explico, ¿vale? Bueno, esta es el arma, ¿no? PHs por 2, turbo PH, turbo triple. Mejor tener PHs por 3, pero bueno, es difícil. Tienes que conseguir 60 alas misteriosas para poner a un arma PHs por 3, o sea, bastante difícil. Dado que a lo mejor el que tienes que sobornar es 1.120.000 y consigues solo 8 alas misteriosas, o sea, es bastante complicado. Ya explicaré en otro juego cómo conseguir dinero fácilmente, ¿vale? Continuamos. El turbo, yo tengo puesto furia, furia y disciplina, Ale. Furia, furia... Ale soy yo. ¡Oh! Estoy... No. Furia, furia al otro y disciplina. ¿Por qué disciplina? Porque a mí es al más que le quitan vida. Entonces, si a mí me quitan más vida, los demás van a conseguir más, porque al tener turbo o PH, cada vez que algo le haga subir el turbo va a conseguir más PHs, ¿no? Tenéis que averiguar a quién de todos, de los que tenéis como más principales, son los que les quitan más, ¿vale? En creaciones por zonas, cuando tengáis todas las zonas, consiguiendo todas las criaturas de llanura de la calma, os hace esta creación, que es Don Tombe. Vale, vais contra ellos, ahora os explico. Veis, yo tengo autoprisa, entonces yo casi siempre voy a empezar atacando. Si le das golpe rápido, tienes más golpes, ¿vale? Bueno. Vea, ese rencor de la raza. Esto quita en base a los Tomberis que te hayas cargado. ¿Ves? Yo, a mí me quita 99.999. Entonces, disciplina a mí me va perfecto, porque me quita 99.999 y tengo turbo o PH más PH por 2 más turbo o triple. O sea, consigo un montón cada vez que me matan. Vea, uno tiene menos, entonces no me compensa. Vale, esto es un poco para que vean cómo va. Vale. ¿Ves? Por ejemplo, mira aquí Mari cuánto le va a quitar. ¿Ves? Entonces es mejor. Todos ganan en base a mí. Y todos conseguimos un montón, ¿vale? Pues la técnica es un poco esta. Todo el rato. Hasta que se acerque. Y yo tengo prisa, autoprisa. ¿Por qué? Porque así es más fácil que yo ataque. Cuanto más ataque, más PH voy a conseguir. Y cuando esté ya cerca, así, le podéis atacar seguidamente. Porque ya no os va a hacer rencor de la raza, ¿vale? Y ahí es ahí pa, 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 pa y a reventarlo, ¿vale? ¿Cómo aumentar el rencor de la raza? O sea, que cada vez te quite más vida matando Tomberry. ¿Ves? Es que con cola de fénix es imposible que te mate. O sea, lo podéis hacer hasta con nivel bajo. Es el mejor truco para subir de nivel. O sea, no hay nada mejor. O sea, es lo mejor. Bueno, porque teniendo un tofénix con cualquiera. Y conseguiréis más o menos esto de experiencia que vais a ver ahora. Dos millones, doscientos mil, un millón trescientos mil. O sea, noventa y nueve de sesenta y uno de sesenta y cuatro. Con esto podéis conseguir el tablero en tres luchas que hagáis. Lo chungo, que tenéis que conseguir esferas de vigor y de magia. Porque se les gasta, se gasta muy rápido. Entonces, pues tenéis que ir a conseguir y tal. Pero bueno, os ponéis las de capturar. Con sembrar rapidez, otro con sembrar fuerza y demás. Y así os entretenéis. Cazando monstruos y aparte consiguiendo las esferas. Entonces hacéis dos cosas a la vez y ¡buah! Perfecto. En nada, tenéis todo a noventa y nueve mil novecientos noventa y nueve. Venga, chao. Espero que os sirva.